Y en Aguachica estamos en modo festival, hoy nos acompaña la presidenta de la Cámara de Comercio, bienvenida a la doctora María Teresa y también Ernesto Jacome, quienes hacen parte de este equipo interdisciplinario de la Cámara de Comercio del municipio de Aguachica y nos vienen a traer grandes noticias que ya venimos anunciando desde hace varias semanas, desde hace ya un tiempo para todo, pues obviamente la jurisdicción. Festival multicultural, ¿no? Nuevamente seguimos reactivando, hablando de eso, bienvenida a la mañana bacana doctora María Teresa y cómo van los preparativos. Bueno, muy buenos días para ustedes, Oscar, Andreina, todo el equipo de esta maravillosa empresa, a todos los usuarios y a todos los televidentes, muy buenos días. Sí, estamos en modo festival, es nuestro cuarto festival multicultural, reactiva TESUR de la Cámara de Comercio, un espacio abierto a los comerciantes, a los emprendedores que busca reactivar la economía, es la cuarta versión, iniciamos en el año 2019 y bueno, con muchísimas ganas de llegarle a toda la comunidad y obviamente también apoyar a nuestros comerciantes y emprendedores que están ya también en modo festival. Doctora, y después de analizar y de aplazarlo, de mirar, decidieron hacerlo ahí mismo en el área de la Cámara de Comercio, ¿no? Bueno, sí, hemos venido como avanzando un poco, el primer festival fue en el parque, fue reactiva en el parque San Roque en el año 2019, el año 2020 en medio de la pandemia hicimos un festival virtual en el que se posicionó y se reactivó el sector gastronómico, el año pasado lo hicimos en el terminal de transportes, en la plazoleta, con el apoyo del gerente del terminal, de Sadi, nos facilitó ese escenario, bueno, y este año dimos vueltas por todo el pueblo realmente, buscando un mayor espacio, teniendo en cuenta el tema de las lluvias y muchas otras cosas que también nos molestaran a los vecinos del sector y decidimos hacerlo en las instalaciones de la Cámara de Comercio, vamos a utilizar nuestra plazoleta, nuestro parqueadero de plazoleta, y también vamos a utilizar el auditorio para uno de los eventos que es también el que llama muchísimo la atención y es el relacionado con el desfilemos. Súper bien, Ernesto, pues hablemos también de todo lo que tienen preparado, algunos puntos para que la gente tenga claro, ya están todos los que se inscribieron, qué tenemos ya listo hasta el momento, para que la gente pues obviamente se anime y pueda pues para este fin de semana este plan. Programarse. Claro, programarse es lo mejor. Así es, Andreina, buenos días a todos los televidentes, pues como le contaba la doctora, ayer se cerraron las inscripciones de los empresarios y emprendedores que ya debían pagar la cuota que habíamos puesto, que no se compara toda la logística que está haciendo la Cámara de Comercio pues para todos los emprendedores y todos esos empresarios que van a participar del festival. Recordarles que va a ser viernes, sábado y domingo 11, 12 y 13, cada día trae como un sector como tal específico, el viernes vamos a empezar con un grupo, con los grupos folclóricos y va a haber un artista musical de la región. Nosotros pues queremos seguir apoyando a esos artistas, a esos emprendedores de nuestra región. Recordarles que pues que la Cámara de Comercio tiene 18 municipios de la región, del sur del Cesar y sur de Bolívar y con ese fin pues lo estamos haciendo. El día sábado vamos a tener pasarelas de moda, va a ser dentro de la Cámara de Comercio, en el auditorio Eduardo Bula, entonces pues ese va a ser. Y cerramos el domingo con gastronomía. Vamos a tener para que toda la comunidad en general, no solamente el municipio de Aguachique, sino a sus alrededores, pueda venir a pasar una tarde agradable, vamos a vender almuerzos, vamos a tener empresarios y emprendedores que van a tener almuerzos. Entonces es importante tenerlo muy en cuenta para que la gente el domingo que no cocina se programe y asista a la Cámara de Comercio. Vamos a tener presentaciones, entonces la idea es pasar un fin de semana en Cámara de Comercio con este festival y seguir apoyando pues el emprendimiento a nuestros empresarios, que es lo más importante. Entonces, gracias a Dios ya tenemos más de 30 empresas inscritas que pagaron hasta el día de ayer, entonces de mucha importancia vamos a estar repartiendo unos volantes, la publicidad, para que la gente pues también se siga programando y ustedes saben que el voz a voz es muy importante. Otra cosa que te iba a preguntar, bueno, para que de las empresas que algunas repiten o de pronto algunas nuevas emprendimientos que también decidieron obviamente estar en este festival, ¿a quiénes tendremos para que obviamente la gente diga oiga, chévere, interesante, para que vayan? Bueno, este año fue muy diferente a todos los años con las empresas, nosotros veníamos haciendo la tarea de muchas veces de irlos a visitar, de invitarlos y eso, este año no, este año el empresario conoce el trabajo que viene haciendo la Cámara de Comercio en cabeza de la doctora María Teresa y la Junta Directiva y tenemos nuevas empresas, empresas como el burro de comida gastronómica, tenemos las arepas de gamarra, tenemos empresas también que ya vienen repitiendo año a año, que ya dejan de ser emprendedores y se vuelven como empresarios porque amplían sus servicios, amplían sus productos, tenemos una empresa que vende muñecas de trapo y que ya exporta. Ya la he visto también. Exporta y ellos han participado y ella está muy agradecida con la Cámara de Comercio porque ella dice que la visión que le dio la Cámara de Comercio gracias a este festival fue muy grande, entonces ya le piden muñecas de trapo desde España, entonces esta es como la vitrina que nosotros queremos ir llegando a todos esos empresarios y a todos esos emprendedores, sobre todo para que se sigan ampliando, para que sigan siendo empresarios formales y generen su amplitud en servicios. Entonces vamos a ver de todo, de todo vamos a ver acá, tanto emprendedores como empresarios que ya están posicionados en el municipio de Aguachica y en la región. Me parece muy bien los tres puntos, ¿no? Sí, doctora Maritresa. Cultura, gastronomía, moda. Ese sector, le iba a preguntar, el sector de la moda, del diseño, la Cámara de Comercio, pues se ha empeñado en darle un impulso, ¿cómo ha visto el crecimiento de esa área, usted ese sector en Aguachica y la región? Bueno, es de pronto uno de los sectores más competitivos a nivel nacional y un poco difícil de posicionar, pero sin embargo ya tenemos nosotros empresarios de la moda que están construyendo sus obras aquí en Aguachica, que están vendiendo. Igualmente pues hay también empresarios de la moda que lo que hacen es mostrar aquellas marcas que ellos representan del nivel nacional, pero sí tenemos diseñadores que están cosiendo en Aguachica, vendiendo también y tienen posicionadas sus marcas y es muy lindo esto. Vamos a tener el apoyo nuevamente este año de Ancara Models con Víctor, Víctor es de Aguachica, quiere mucho Aguachica y le da también pues a la pasarela un nivel que es el que nos merecemos nosotros acá los aguachiquenses. Entonces vamos a estar con niñas modelos de acá, de Aguachica, se hizo una selección, vino Víctor, las vio y son niñas que son de acá de Aguachica que tienen su ilusión de entrar en el esquema del modelaje. Entonces eso también es muy importante. Nosotros hemos querido, como decía Ernesto, buscar lo nuestro porque nosotros podemos hacer un evento muy especial como el que hemos venido haciendo con gente de nuestra región. Entonces es la idea posicionar a nuestros empresarios, mostrarlos, los músicos también van a ser de nuestra región. Entonces es algo que para nosotros es muy gratificante ver cómo quien se monta en esa tarima después les va muy bien también. Sí, yo creo que es un espacio también para mostrar todo ese trabajo que ha venido haciendo la Cámara de Comercio año a año con los comerciantes, con los empresarios y que siempre esperan pues a estas fechas para mostrar todos esos productos, sus servicios también ante la comunidad. Pero entonces la invitación es para que usted no se quede en casa, disfrute, salga de allá a la casita y pueda operarse la rodadita para el festival en estos tres días. Tres oportunidades para que usted vaya y disfrute. ¿Desde qué hora, qué hora, doctora, van a estar ustedes? Bueno, la idea es empezar el viernes tipo 4 de la tarde. Es importante precisar algo. Son, cada día es un sector, pero todos van a estar todos los días. Ok. No, en los años años, todos los días voy a encontrar comida, todos los días voy a encontrar, bueno, almuerzo solamente el domingo que es el fuerte gastronómico. Pero si vamos a encontrar, vamos a tener el domingo, vamos a tener sancocho, vamos a tener un arroz chino muy delicioso, no de los restaurantes chinos de Huachica, sino de una señora que está emprendiendo con su negocio. Qué bonito, mire la proyección. Que ya es más o menos conocida, está en su proceso de formalización y va a presentar un arroz chino delicioso. Vamos a tener carne. Sí, pero me gusta, lo que usted está viendo muy claro, todos los días están todos los sectores. Todos los días. Y la parte de dulces, de mecatico y de esas cositas pequeñas, las arepas de gamarra, las vamos a tener en el festival. Esas sí van a estar todos los días, o sea, viernes, sábado y domingo. También, buenas ganas de comer, para que pueda disfrutar. Y también, pues obviamente, si el mironito viene temporada de diciembre, un amor de ropa, ropita chévere, también lo pueden encontrar ahí. Y pues obviamente esos, los artistas que tendremos. Todas las oportunidades que abren. A pasarela van a tener sus stands el domingo, el domingo. Porque, pues bueno, están en ese momento, es, pensando en su pasarela. Van a tener el stand el sábado, allí mismo, pero, pues ya atendiendo, no pueden mostrar la colección que van a desfilar, no la pueden mostrar antes. Entonces, la van a tener también el domingo en sus stands. Van a ver muchas actividades para los niños. A veces los domingos, como que, ¿qué hacemos con estos chicos? ¿Para dónde vamos? Bueno, en Cámara de Comercio les vamos a tener unos espacios especiales para ellos. Quienes asistan van a tener unos bonos especiales redimibles en un descuento de comida. En fin, o de cada uno de los puntos. El plan está de que compro en tal parte, obtengo un bono, que pues ya. Es la idea, es poder reactivar, no solamente a quienes hacen el esfuerzo de estar tres días allí, porque para algunos es un esfuerzo. Sí, es cierto. Sí, para algunos es un esfuerzo. Ernesto manifestaba que hasta ayer había plazo para pagar. Nosotros este año pusimos una cuota mínima de 50 mil pesos por stand, más que por un aporte económico, por tener el compromiso por parte del empresario. Para que no dejaran abandonado el stand como ocurrió. Porque nos ha ocurrido que estamos apartando los stands y resulta que llegó el momento y el empresario no apareció. Entonces, es más como también para generar ese compromiso, porque... Claro, doctor, y es que estos, también miren, en las grandes ciudades, la gente se prepara para este tipo de ferias, de festivales. Claro, son peleadísimos. Y vamos a llegar al punto de que obviamente habrán espacios más grandes y que vaya creciendo exponencialmente este festival. Ya es la cuarta versión, felicitarlos porque sabemos el trabajo harto que han hecho para que esto sea una realidad. Así que no se pierdan la oportunidad de obviamente visitar la Cámara de Comercio y en estos tres días, pues en un plan más chévere, en un plan, pues obviamente, de compartir en familia, invite a un amigo o a toda... Puede ir los tres días. Al esposo también para que disfrute. Y bueno, antes de irnos, le quería preguntar, doctora, ¿ya colocó la decoración navideña? ¿Cuándo la colocó? Dice que esa es la pregunta del día de hoy. No, mejor dicho, ya no me la imagino. La decoración navideña, ¿en qué época la ponen? Bueno, como estamos en modo festival y va a ser en la Cámara de Comercio, este año queremos... Bueno, desde el año pasado venimos pensando en hacer nuestro set de Navidad en la parte externa de la Cámara para hacer las novenas navideñas. Venimos haciéndola con los empleados, pero entonces queremos hacerla afuera. Que se vea algo bien lindo. Entonces, como vamos a tener los set de Navidad, salimos de la feria y entramos en modo navideño. ¿Y en su casa? Bueno, en mi casa... ¿Cuándo pones el primero de diciembre? ¿Cuándo lo haces? En mi casa, este fin de semana era el reto. Vamos a ver si lo logramos. Y Ernesto, su decoración navideña, ¿cuándo crees que es bueno ponerla? No, no, pues como decía la doctora, estamos en modo festival. Ahorita en ese momento solamente estamos concentrados. Todavía no está aplazada la decoración. Sí, pero si ya termina el festival, nos metemos modo navidad, ¿no? Porque el mes se va muy rápido y cuando nos damos cuenta ya toca desarmar. Oye, y retomar ese concurso que ha hecho la Cámara de Comercio y premiar la vitrina más decorada en Navidad y todo eso. El año pasado quisimos hacerlo, pero obviamente tiene que existir la respuesta positiva de los comerciantes que quieran entrar en el proceso. Bueno, estamos en eso. Y yo les digo una cosa, a mí me encanta la Navidad. Por mí fue la que empezaba en octubre. Pero hace de unos años para acá, pues no empiezo tan temprano, pero sí. Sí, por los compromisos también, por lo de la Cámara y demás. Pero bueno, hay que también activarnos. Es un año también que nos ha dejado cosas muy bonitas, grandes enseñanzas. Y todavía no se ha terminado, todavía tenemos muchas oportunidades también para disfrutar de la mejor manera. Muchas gracias, Ernesto, doctora, por venir a las mañanas bacanas y traernos toda esa importante información. Queda la invitación extendida para todo el sur del departamento del César. Y los que están lejos también, pégense la rodadita. Al cuarto festival comercial y multicultural de la Cámara de Comercio de Agüexica. Una pausa y ya regresamos. La Cámara de Comercio de Agüexica.